Si eres hombre Cara a cara, frente a frente, dímelo Un cobarde mentiroso como tú Sin valor, sin dignidad Yo que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie a ti Te he entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, tú me enamoraste a base De mentiras, tú me alimentaste siempre De mentiras, que estúpida que siempre te creí Y te creí Mentiras, mentiras Que me queman como fuego Mentiras, mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras, mentiras Que me matan, que se ríen de mí Yo He dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie a ti Te he entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Tú me enamoraste a base De mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Tú me alimentaste siempre De mentiras, mentiras Mentiras, que estúpida Que siempre te creí Y te creí Mentiras, mentiras 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 Mentiras, mentiras, tu me alimentaste siempre, de mentiras, mentiras, que estúpida que siempre te creí, que te creí, mentiras, mentiras, que me queman como un fuego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, 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 que me matan, que se ríen de mi, mentiras, 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 mentiras.